Neumáticos Bermúdez, distribuidor oficial Dunlop. Equipados con máquinas de última generación. La máxima tecnología para su vehículo y, como siempre, la mejor atención. Stock permanente de neumáticos y llantas en todas nuestras sucursales multimarcas. No compres sin consultarnos. Mejoramos cualquier presupuesto. Neumáticos Bermúdez. Estaba comprando un cliente y primero la chica la estaba atendiendo y entraron dos hombres. Uno con gorra y el otro así nomás. El cliente salió, después se acercaron los dos y los hacían así, que le de todo, le de todo. Y la chica no lo quería dar todo. El ratero abría y un día vuelto con el cuerpo la caja. Y el otro, el chorro, le decía, dame, dame, te pego un tiro. Y después la chica se dio cuenta que era arma de juguete. Y le pegó una trompada, le tiró una trompada. Y ahí cuando gritó, yo estaba acá y salimos corriendo nosotros. Y lo corrimos a la mitad de cuadra, lo corrimos nosotros. ¿Y ahí lo agarraron? No, no, no. Se fueron. Porque ya no corrimos más, de miedo, más allá había más gente. Hasta la mitad de cuadra nomás nos quedamos. El motivo principal es la gran ola delictiva que surgió a partir del relevamiento de todos los comisarios de Zona Norte. Y con la intención de disolver el comando también Zona Norte. ¿Cuándo se produjo todo esto? Y el jueves pasado. El jueves pasado nos enteramos que relevaban al comisario de acá, cuando teníamos todo un diagrama armado para protección a los vecinos, porque se vienen los tres meses más delictivos, porque las fiestas salen a robar, y enero y febrero tenemos los escruches. Entonces, lo que decimos acá con los vecinos, que nos pasamos tiempo en la comisaría trabajando con ellos, y que después te relevan un comisario diciéndote que no es por mala gestión, sino porque es una decisión política, porque hubo tres vecinos que dijeron que no se estaba haciendo nada. Bueno, nosotros acá tenemos las estadísticas de cómo trabajó la comisaría, en 11 meses. Volvimos a la escuela secundaria 51, donde la semana pasada aquí fue violada, cuando iba hacia su casa una chica de 16 años. Pasaron los días, pasaron las horas, lo que no pasa es la preocupación de los padres, que en gran número volvieron a estar aquí, en la puerta de la escuela, fiscalizando los trabajos que se están haciendo. Esos vinimos más que nada a ver si se cumplió lo que nos prometieron, tanto el delegado como el comisario. En estos momentos se está arrimando a la zona también. Pero sí, se está haciendo algo, se está haciendo algo, y bueno, estamos contentos porque se están bajando un poco los árboles, los pastos. ¿Vos sos la mamá de...? Nosotros somos padres, gracias a Dios, entre todas las niñas está bien. Como mamá reclamo para que las autoridades de la municipalidad... Otro reclamo, otra movilización más. Hoy más que nada me sumo a la lucha y al dolor de la madre y familiares de Lucía Pérez, que lamentablemente hoy tenemos que seguir saliendo a la calle por todas nuestras Lucías, víctimas de femicidio, de violencia, de abuso patriarcal que venimos llevando. El Estado abandona a nuestras pibas mucho antes que desaparezca. Yo esto lo vengo denunciando, que a Joana el Estado la desapareció antes que la desaparezca una red de trata. Joana desapareció acá en la nariz de todos. Habiendo tantas cámaras de seguridad, la cámara de seguridad que tiene la estación de servicio, dio muchas datas, dio mucho inicio de quiénes y cómo se la llevaron a Joana. Y esas cámaras nunca fueron revisadas en su totalidad para que a Joana la encuentren con vida, como la estamos reclamando hoy a sus 16 meses. Otro año más de lucha de la no violencia hacia las mujeres, porque si bien nos matan, nos asesinan también al no tener que darle de comer a los pibes y que el bolsillo no te alcance a fin de mes, también es un femicidio. También por ese lado es violencia. Y esta frase que lleva a la emblemática de la bandera este año es, yo te vi defender una pared, pero las pibas no aparecen. ¿Por qué? Porque las pibas siguen sin aparecer, el clero, ni los políticos, ni la policía, ni nadie se hace cargo. Y las pibas desaparecen y las matan impunemente y nadie se hace cargo de nada. Es una marcha que incluye muchos reclamos. Muchos reclamos. La falta de compromiso con el Estado. Sabemos que en Berizo hay un albergue de sus 72 horas. Pero 72 horas no es nada. Necesitamos algo, una casa, hogar, algo para las mujeres en situación de violencia. El compromiso, el formar un buen conjunto de lucha. Más o menos ronda un 20%. Es decir, la bajada de banderas es 24 pesos y cada ficha por 130 metros es 3 pesos. ¿Es un acuerdo de todos los bloques? Bueno, nosotros lo tratamos en comisión. Fue aprobado y después en el recinto fue aprobado. Nadie se opuso, en ninguno de los bloques se opuso. ¿Esto atiende a un pedido de los taxistas que nos puedan hacer frente al incremento de los costos? Lógico, esto es un pedido de los taxistas en su conjunto. Y lógicamente ante el aumento de los combustibles y de los costos inherentes a la función de ellos, sí, ameritaba hacer un ajuste de la tarifa. ¿Cuándo entra en vigencia esta nueva tarifa? Después que se promulgue por el intendente, cuando la promulgue, creo que en estos días se debe promulgar y entrará en vigencia a partir de los primeros días de diciembre. La empresa que hace más de 25 o 30 años que está en nuestra ciudad fue la que cotizó el valor más económico y en este sentido fue la que se llevó la licitación. De todas formas, quiero recalcar que vamos camino a una reconversión del sistema de recolección. La idea es ir a contenedores, que es un tema complejo, porque cada uno en su cuadra va a tener que tener un container en la puerta de su casa y eso puede causar algún tipo de inconveniente o molestia, a nadie le gustaría, pero como platenses nos tenemos que acostumbrar a que no es lo mismo que el camión pase solamente una vez y frene en un lugar y que frene 10 veces por cuadra. Y además podemos sacar la bolsa a cualquier hora porque sabemos que está el contenedor, o sea, tampoco nos obligamos a que haya una hora fija para sacar el residuo. Y complicado, ahora con el tema del superclásico, hay que ver cómo viene River. Y a partir de ahí ver qué va a ser Trollio, ¿no? Y una victoria, nada más. ¿Puede ganar a River? Sí, obvio, es un partido distinto a lo que son del torneo y entonces hay que dejar todo y esperemos ganar. Es un solo partido este, así que puede pasar cualquier cosa. Un solo partido, puede pasar cualquier cosa. ¿Y acá con la familia? Con la familia. ¿Qué van, auto? Auto, haciéndole la guanta a gimnasia. O sea, entiendo que es un contexto particular porque el River no jugó, pero bueno, yo creo que gimnasia con sus armas puede hacerle partido a River. ¿Cómo hace para contener a un equipo que es finalista de la Copa Libertadores? Y bueno, es complicado. Yo creo que si Gallardo se anima a poner un mix, puede estar un poco más parejo en los trámites del partido. Así que bueno, a tratar de hacer lo máximo esfuerzo posible para tratar de pasar. Vamos con todas las expectativas, si no, no estaríamos acá. Por suerte va a ir mucha gente, por lo que se ve. Hoy por hoy tenemos un final feliz, la salida de Melena y Manza a un lugar más adecuado para tener un mejor bienestar y una vida en libertad. ¿Cuál es el lugar que elegimos? Se van a Minnesota, el santuario de felinos mayores. Es un santuario que aloja más de 100 felinos. Justamente es el mismo santuario al que va a ir nuestra tigresa Colón el año que viene. Así que es un lugar espectacular para que ellos tienen una edad donde pueden readaptarse, donde pueden lograr una vida en libertad y no ya en cautiverio como han vivido desde que nacieron. ¿Qué características tiene este espacio? Es un santuario de más de 100 hectáreas, donde hay una población controlada, no es que están libres, si bien están libres sí, pero hay una población controlada por profesionales. ¿Por qué? Porque necesitan readaptarse. Estos animales, generalmente los que viajan, han nacido o han vivido su mayor parte de vida en zoológicos. Hacía seis años del último amartizaje, como se llama, está aprobado por la Real Academia Española, el hecho de aterrizar en Marte, bueno, lo llamamos amartizaje. Seis años se hacía de ese último descenso. Y bueno, ahora le tocó a otra nave de la NASA, la nave se llama INSIGHT. Luego de seis meses y medio de trayecto, ahora a las 17 horas de Argentina, acaba de aterrizar. Y bueno, envió ya su primera foto, ya la hemos puesto en las redes sociales, ya son fotos públicas. Y la verdad, un éxito increíble, porque es muy difícil, es muy difícil descender en Marte de manera exitosa. Y esta nave es histórica por algunos aspectos. En particular, dos de ellos, es la primera vez que vamos a poder instalar un sismógrafo en otro planeta. Un sismógrafo es básicamente un instrumento que lo que permite es captar y medir las ondas sísmicas, los sismos que hay en un determinado lugar. Neumáticos Bermúdez, distribuidor oficial Dunlop, equipados con máquinas de última generación. La máxima tecnología para su vehículo y, como siempre, la mejor atención. Stock permanente de neumáticos y llantas en todas nuestras sucursales multimarcas. No compres sin consultarnos. Mejoramos cualquier presupuesto. Neumáticos Bermúdez.